Siempre he dado recomendaciones con casi todo lo relacionado con las computadoras, componentes, configuraciones, periféricos y accesorios, solo me faltaba una de las cosas más indispensables y necesarias a la que muchos no le ponen suficiente atención. El escritorio. Aquí se pone, se usa y se luce todo. Entonces, ¿por qué no había hecho este video antes? Porque las soluciones que había para recomendar no me convencían. Los escritorios gamer tal vez sean los más acertados, pero son los más caros y aún así no siempre satisfacen todas mis exigencias y necesidades. Lo que tal vez no sabían es que desde pequeño he tenido un afán por los escritorios, y es que mi papá es carpintero, entre otras cosas. Así que ya tengo algo de experiencia e incluso soy algo selectivo con los escritorios, incluso antes de ser PC gamer. Por ello nunca me llamaron los escritorios de madera baratos de las tiendas, o los escritorios de vidrio, o recientemente también me di cuenta de que tampoco las mesas plegables de plástico. Ninguno cumple también con los caprichos de un usuario de PC que trabaja, estudia y juega en su escritorio. En los videos de mi setup siempre les enseñaba mis escritorios de madera melaminada. No es por presumir, pero son escritorios muy elegantes, minimalistas, espaciosos y rígidos. Los he desarmado varias veces y siguen duros como una roca. En esos videos veía centenas de comentarios preguntando por ellos, y me di cuenta de que son lo mejor que he tenido y sería egoísta no compartirlo con la gente. Así que con las herramientas adecuadas y mis cursos de emprendimiento, se me ocurrió lanzar el proyecto MESC. Escritorios armables como estos para todos. Ingeniados de la mano de la empresa de carpintería en la que trabaja mi padre. Es en donde mandé a hacer mis escritorios y adquirí algo de experiencia con la madera. Yo quería para la comunidad de escritorios baratos, bonitos, rígidos, amplios y compatibles con todos los accesorios que una computadora puede necesitar. Y les pedí que me ayudaran con eso. Al inicio la fórmula iba a ser la misma que la de mis escritorios, pero no pudo ser así. Fue mejor. Creyeron en el proyecto así que me ayudaron a innovar, consiguiendo una mejor madera, más y mejores cerrajes y un mecanismo de armado más sencillo y óptimo para que cualquiera pueda comprarlo y armarlo obteniendo el mejor resultado. También creamos algunos accesorios y una página web para distribuir todo. Así que este es el producto, nuestro aporte. MESC, que viene de melamina y DESC. Donde se entregan los aplones de una madera muy rígida y de alta calidad. En el cuerpo la madera con mayor resistencia a la humedad y la cubierta con la opción de protección antimicrobiana. Cortada, preparada y perforada al milímetro. Esto junto con los cerrajes y tornillos que se usarán para unir todas las piezas y crear un escritorio firme, amplio, minimalista y hasta personalizable que va a encajar con cualquier setup. Será lo primero que lanzaremos para después comenzar a innovar y además de crear un producto útil como este, crear cosas un poco más impresionantes. Para ensamblarlo en realidad solo se necesita un destornillador de punta de cruz y un compañero. Yo lo hice así. Para facilitárselo aún más a algunos, también vendremos el destornillador que se necesita en la página. Si tienes intriga y quieres conocer cómo es el ensamble, dejaré el tutorial que preparé en la descripción. Después de un ratito de ensamblado tenemos esto, un escritorio firme y hermoso. Ahora, mencioné que es compatible con cualquier accesorio y escenario que pudiera necesitar un usuario de PC o el mismísimo PC Gamer. ¿Por qué? Para empezar, le puedes poner encima todo lo que necesites. O sea, el escritorio pesa más de 30 kilos y el mecanismo que se ingeniaron no es cualquier cosa. No se va a deshacer, ni doblar, ni siquiera va a tambalear con tu PC, tus periféricos, tus monitores. Aunque el piso sea irregular, el escritorio viene con dos niveladores de acero en cada pata para ajustarlo y adaptarlo a cualquier piso. Además, también ayudan a que deslizarlo no sea tan pesado, así que no te preocupes por eso. La medida de la superficie de este escritorio, digamos inicial, es de 120 por 60 centímetros, lo suficiente para que quepa en la mayoría de habitaciones. Y también para no extender más el peso y el precio. Y lo principal, para que quepa bien tu PC y tus periféricos con uno o hasta dos monitores. La madera de las cubiertas, al igual que mis escritores personales, tienen un grosor de 28 y 24 milímetros. Debido a esto, son tan rígidos y debido a esto también, son los únicos escritorios en los que he podido poner sin problemas los brazos para el micrófono o para la cámara sin que resbalen. Y lo más crucial, puedo poner sin problemas el volante de mi simulador. Creo que lo máximo que abren las pinzas de este volante son unos 30 milímetros. En mesas más gruesas, como las plegables, no entraba y en mesas más delgadas de vidrio se resbalaba. Además, estas cubiertas también tienen pequeñas rugosidades que ayudan a que se agarre mejor. También se pensó en el espacio inferior para que los pedales entren junto con nuestros pies. Porque por debajo de la cubierta hay una unión que rigidiza la estructura, pero que también le dimos un uso práctico. Del otro lado hay un entrepaño para esconder los cables. Pusimos esta repisa para también poder poner reguladores, no breaks, multicontactos o incluso una mini PC. Y perdón, yo no soy tan paciente con la gestión de cables. Lo bueno es que solo pueden aventarse ahí adentro y ya está. Esa es otra mejora que le falta a mis escritorios personales y que ahora está resuelta e incluso, si lo crees necesario, también puedes pedir agujeros, pasacables como extra. Pueden ayudar con la gestión de cables. Otro extra es la personalización. No solo puedes comprar el escritorio en color blanco. Seguro más de uno notó en mis últimos videos que usé como base y fondo maderas de diferentes colores y es que también está la opción de comprar cubiertas intercambiables. Para dar la opción de elegir cubiertas de otros estilos o incluso de adquirir otras posteriormente, en caso de que seas de esos que les gusta cambiar constantemente y quiera tener variedad. Como yo. De primeras lanzamos 5 colores. El blanco puro, este gris como concreto llamado Metropolitan que está de moda. Este estilo de madera que se asemeja al que utiliza Apple en sus stands llamado Ollamel. Otro de madera más oscuro llamado Riviera que incluso tiene protección antimicrobiótica. Y finalmente mi favorito, el gris Oxford. De momento ninguna tiene ninguna textura muy pronunciada porque creo que puede llegar a ser un problemilla con algunos mouse. Además de eso, vieron un carrito extraño al inicio, ¿verdad? Y es que si prefieres aprovechar el espacio del escritorio para poner dos o tres monitores o solo para optimizar mejor el espacio, deberás poner tu PC en el piso. No te lo recomiendo tanto porque se empolva más fácil y no tienes tanto acceso a los puertos traseros. Así que también creamos una solución para eso y lo llamamos carrito gamer o skate para PC, pero creo que se va a quedar carrito gamer. Mismos colores con las cubiertas, con rueditas, protección, suficiente espacio para meter gabinetes grandes y está bien cagado. En el buen sentido. ¿Dónde está mi premio Nobel? Jala chido, derrapa chido y el inicio viene en dos tamaños para gabinetes mid tower y full tower. O sea, cualquier gabinete va a entrar en alguno de estos. Que sea madera no significa que el agua la arruine. El exterior laminado de la cubierta es casi impenetrable por líquidos. Puedes hasta usarlo como pizarrón y limpiarlo con un trapo húmedo y no pasa nada. No sé si es mi voz de infomercial o que en realidad es tan buen producto, pero hubo mucho esfuerzo detrás y espero que les guste y les sirva tanto como a mí. ¿Y cómo se puede conseguir uno? Dejé el link de la página en la descripción donde podrás ver todo lo que hay y entrar a la preventa. Al final creo que pudimos dar un precio justo y accesible a pesar de que se hicieron más gastos de lo que se esperaba y de que todo incluye envío a toda la República Mexicana o Tacolandia. También facturación por el precio del producto y seis meses de garantía por defectos de fábrica. Buenas noticias, los primeros compradores recibirán una sorpresa dentro de su paquete. Y a todos los que lo compren pueden mandarnos la foto de su setup con su nuevo escritorio al Instagram de la marca. Subiremos los mejores por ahí y estos también aparecerán en la página oficial. Y bueno, gracias por ver este video. Ya sabes que si te gustó puedes regalarme una gratuita suscripción y un like de la buena suerte. Yo en polmodo emprendedor se despide y te me cuidas, te me bañas, chao.